Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Convertir en derecho constitucional el que estudiantes de familias pobres puedan obtener becas para terminar sus estudios. Porque para hacer efectivo el derecho a la educación no basta con dar acceso gratuito a los planteles escolares. Si las niñas, niños y jóvenes no tienen para comer, vestir y transportarse, simplemente no pueden estudiar. Y en esas condiciones un apoyo económico, una beca, por modesta que sea, puede hacer la diferencia entre ir a la escuela o quedarse al margen de la educación. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal que les comparte noticias a la brevedad. Noticias muy importantes que tienen que ver con las becas Benito Juárez. Este programa de apoyos, este programa de becas para el bienestar que beneficia a muchas familias en el país de México. Esta beca ha aportado muchos beneficios en cuestión de dinero, se pudiera decir, en apoyo a familias vulnerables que de verdad necesitan para sus hijas e hijos y continúen con su nivel educativo. Quiero hablarles sobre lo siguiente para todos aquellos padres de familia o estudiantes que quizás estuvieron esperando su depósito, su pago a que cayera y que nunca les llegó. Quédense hasta el final de esta muy buena noticia, porque hablaremos sobre la entrega de su apoyo pendiente que por derecho les corresponde. A partir de este mes ustedes van a lograr mirar reflejado este depósito que no les llegó en el debido momento, pero que está completamente seguro. Así que atención padres de familia, madres, tutores, tutoras, alumnos becarios también. Esta información es de mucha importancia. A continuación quiero darte a conocer sobre qué alumnos podrán contar con un pago de hasta seis meses juntos. ¿Quieres saber qué requerimientos necesitas? Te invito a que te quedes hasta el final de este video, que te suscribas a este canal y compartas la información. En caso de formar parte de las becas para el bienestar Benito Juárez, pero por desgracia quizás no lograron recibir el adelanto de pagos que se estableció durante el mes de febrero. Esta información es la que estabas esperando y solamente aquí te vamos a dar la información de una manera clara para que tú te puedas llevar algo muy interesante y lo puedas compartir con más familias, con tus vecinos, con tus familiares, con tus compadres o con personas que quizás se encuentran en la misma situación que tú, que no lograron recibir su beneficio en tiempo y forma. Pero que ahí está, está guardado y está pendiente de su entrega. Debemos entender que hay muchos factores por los cuales tu pago no puede ser concretado. Y aquí quiero darte a conocer las razones y cómo podrás solucionarlo. En primera, puede ser que no tenías tu tarjeta del banco de bienestar. La falta de tarjeta pudo haber sido un factor por el cual no lograste recibir tu pago. Pero si estabas a la espera de que tu pago llegara, pero no contabas con tu plástico, esta fue la razón por la cual no recibieron el depósito. Puede que se les haya pasado la fecha de su cita o no estuvieron al tanto de las listas que brindaban las autoridades encargadas de las becas Minuto Juárez. Creo que muchos de ustedes se van a identificar o quizás estén en la situación de lo que estoy mencionando. También sin fecha en el buscador de estatus. Este problema fue el más común. Si conocen el buscador de estatus, estoy seguro que sí. Notamos que muchos usuarios contaban con la molestia de no haber recibido una fecha precisa a pesar de consultar el buscador de estatus. Su día de pago nunca fue actualizado. Entonces, si te encuentras o te encontrás en esta situación, esto es lo que debes tú de saber. Otro de los puntos claves y que quizás pudo haber sido un factor por el cual no te llegó tu pago fueron los problemas con la documentación que entregaste. Esto no es muy frecuente, pero si llega a pasar por alguna razón, no te percataste que te faltaba documentación o la que presentaste estaba desactualizada, ocasionando que tu pago no llegara a tu cuenta bienestar. Pudo haber sido esta la razón por la cual no te llegó tu pago. Ahora, el que no haya llegado tu pago o tu depósito, no significa que te hayan dado de baja o que perderás ya tu dinerito. No, esto suele pasar en todos los operativos, no solamente en esta ocasión. La única diferencia es que en esta ocasión, pues obviamente si era un poquito de más dinero, ¿verdad? Lo importante aquí es que tu dinero está seguro. En los operativos pasados también pasaba esto padres de familia y estudiantes, si pasaba esto de que no les llegaba su pago, pero se les volvía a depositar. Pudiéramos decirle que se les decía como retroactivo, pero en sí es un pago pendiente. La ventaja de ustedes beneficiarios de los programas de las becas bienestar es que tienen el buscador de estatus. Entonces, en el buscador de estatus, ahí tienen que ustedes ingresar y revisar si tienen becas pendientes, ¿sí? Las recomendaciones que nosotros les damos es que ustedes sean pacientes y esperen las próximas actualizaciones. Yo sé que ha de haber padres de familia que posiblemente necesitaban el dinero en ese momento o ya lo contemplaban, ¿sí? Y no les llegó y posiblemente se vieron en apuros o su situación fue complicada, pero les quiero comentar que les va a llegar su pago de que les llega, les llega, ¿sí? También estas pueden estar llegando a partir del mes de junio. Hay una posibilidad de que a partir del mes de junio empiecen a reflejarse en el buscador de estatus las fechas actualizadas de pago, las entregas de tarjeta o posiblemente las transferencias a sus tarjetas del Banco del Bienestar. Para quienes ya cuentan con ella, puede que ya les vayan a realizar este depósito de su pago pendiente. Lo que deben de hacer es estar muy al pendiente del buscador de estatus. El buscador de estatus es una herramienta muy importante que deben de saber utilizar. Para quienes no cuenten aún con su medio de pago, que es la tarjeta del Banco del Bienestar, a partir del mes de junio, las autoridades encargadas de las becas Benito Juárez retomarán actividades de entrega, por lo que deben de estar al pendiente del sistema de citas y la estrategia escuela por escuela. Y también de este canal, siempre tratamos de mantenerlos muy bien informados e informadas, actualizándoles las noticias que ustedes necesitan saber para que estén muy al pendiente, ¿sí? También, en cuestión a los pagos, deben saber que no todos los alumnos recibirán el monto de seis meses. Algunos ya contaron con el depósito, ya que este se trata del adelanto no entregado durante el mes de enero y febrero. Y si por algunas razones, que ya acabo de mencionar anteriormente, no recibiste tu pago, debes de estar muy al pendiente en los próximos meses, puesto que estos pagos comenzarán en el mes de junio. Pasando la veda electoral o las elecciones, hay que esperar muy buenas noticias y en este canal te lo vamos a estar dando a conocer. Espero contar con tu apoyo y que te suscribas a este canal. Te veo en el siguiente video. Hasta pronto.